Ahora te diré para comenzar Que no tengo miedo, me tocó ni me Tú vas a entender, mene Y a mí conceder a poco, eh Ahora toma su familia Yo soy el mismo Tu padre y a la magana Ahora ya llevo A mi mamita le gusta Ahora toma su familia Yo soy el mismo Tu padre y a la magana Ahora ya llevo A mi mamita le gusta Para su guacho Como ni a la guana Mamá que mira vos Capo Quireo clara Mi ritmo no para nada Cosas raras Lari lara Loco sin freno Toda mi gente vicia Y el control Que traigo esta andela Si no maestro con su fuerza Es que sonando como dulce Soliche en escuela Anga Ponle Pongo y conga Al que no le guste Que responda Mundo para conga Una mancha de petróleo No bricolio Bien abstracto Calidad asegurada Proyecto y al tanto Contatos Africanos Que me traen resistencia Con paciencia Con inteligencia De poder quedar Entre nosotros Jóvenes un poco Loco listos a probarte el trono No conformes a probarte un poco Poco faltaría Mira si no bailas Este son sabrosos Ahora toma su familia Yo soy el mismo Tu padre y a la magana Ahora ya llevo A mi mamita le gusta Ni y la diga Vamos a familia Dos porediertos Tu padre y a la magna Ahora ya llevo A mi mamita le gusta Ni y la diga Son de desespera Espere son de despresores Espere son de despresores Entre las casillas Despacito Loco psicopática Que me rirmo Bien matemático Flaco flow Profesional Desistemático En el tiempo Con mi flow Paso Me voy abriendo Oiga se defendiendo Este son ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!